Hoy es día de fiesta. Tras la emoción de la semana, las aficiones van a disfrutar del encuentro de hoy. Muy buenas noches, bienvenidos a esta velada futbolera. Es noticia, finalmente tenemos un tiempo fantástico. Cielo despejado y muy buena temperatura. Así da gusto. En la cabina de comentaristas, como siempre, Román y DJ Mario. Hoy tenemos uno de esos platos que gustan a todos. El primer duelo de la fase de grupos de la UEFA Champions League. A un lado estará el Salzburgo. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Qué ataque cubo! Increíble parada. Me he quedado con la boca abierta. Sí, es que ha reaccionado rapidísimo, como si pudiera adivinar el futuro. Hoy jugarán ante su grada con un once de lo más imponente. Bryce Mendes. Va a cobrar la falta. Habrá que estar muy atentos a este tiro libre. ¡El tiro! ¡Qué buena era esa falta! Pero se le fue. Un pelín arriba, pero por muy poco. Lo cierto es que le pegó muy bien. Con muchas ganas de ver si el conde Berino se hace con las riendas del partido de hoy. Es un gran rematador de cabeza y seguramente los defensores lo saben. Pero aún así sigue siendo muy peligroso. Van a tener que doblar esfuerzos para evitar que remate los centros que le cuelguen los extremos y laterales desde la banda. Roban el balón en zona peligrosa. A ver si pueden aprovecharlo. Trata de construir la jugada. Aquí está Ollarzabal. La Real Sociedad va a reanudar el juego desde la banda. Patada a seguir. Esas posiciones centrales pueden ser peligrosas. Puede colgarla al área. Balón para Berino. Bien ahí, protegiendo la pelota. A ver cómo defienden este córner. Pone el balón en el área con mucha intención. Nada, balón despejado. Ataca y tiene apoyo. Pero la solidez defensiva ha surtido efecto y recuperan el balón. El equipo avanza y el contragolpe puede ser prometedor. Un centrito es lo que necesita esta acción. Ese pase atrás lleva peligro. La mueven bien en busca del desempate. Bueno, te digo una cosa. Si yo soy el árbitro, saco la roja. Cuidado porque la expulsión causa un pequeño terremoto en el partido. Sí, esta expulsión puede provocar que haya más espacios. Así que deben doblar esfuerzos para minimizar daños. Se produce el cambio. Veremos si le sale bien. El servicio va hacia el segundo palo. Nada, nada. Fue a parar a sus guantes con facilidad. Oye, Arzabal. Odriozola. ¡Oh, qué lectura del ataque! ¡Oportunidad rompería el empate! El balón se está quemando. Por la entrada muere el pez. Perino. ¡Eh, espera que parece que nadie para esta jugada! Toma cartas en el asunto para pitar esa falta. Pues una falta desperdiciada. La ha tirado fatal. Es que era complicadísimo marcar desde ahí. No sé ni cómo se le ha ocurrido. Odriozola. El balón vuelve a Merino. Y están buscando ese pase que les adelante. La toca Cubo. Y ahora Merino. O defienden bien este córner o tendrán que remontar. Cuelga el balón al área. Bien defendido ese córner. Juega Merino. Para ataque Cubo. ¡Va a marcar, va a marcar! ¡Y es gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Golpean primero en el partido. Ahora toca aguantar en inferioridad. Y veremos si son capaces de hacerlo. Ahí vemos a la refe. La defensa no le dejaba ni respirar. Pero ha podido sacarse de la manga ese disparo para mandar la pelota al fondo de la red. Primer gol del partido. Uno a cero en el electrónico. Está aguantando la presión. ¿Cómo está aguantando la presión? Se abre la posibilidad de centro. Buen robo de balón en campo propio No hay tiempo para más Se acaba la primera mitad y nos vamos al descanso Esto ha empezado con toda la segunda parte por delante Veremos si el salgurgo se arma de coraje para ir a por el empate Odriozola Roba la pelota en tres cuartos de campo La sacó de ahí como pudo Eso es lo que se denomina un paradón salvador Si les hubieran empatado ahí, ahora verían el partido con una perspectiva bien diferente Ha hecho su trabajo, pero en cualquier momento puede llegar otra ocasión de peligro Pierden la posición Atención, que puede haber peligro en este contragolpe Tubo Price El equipo contrario se hace con el balón No la suelta, quiere crear una ocasión La jugada era buena, pero acaba aquí Buscan el empate sin desesperarse en absoluto ¡La puede colgar! ¡Cuidado! Un pase atrás con mucho peligro Obstruye el disparo Muy bien Ollarzabal Interviene Zubimendi Palo para Ollarzabal Aquí está el Conte Merino Esto huele a centro Vaya, parece que sabía a dónde iba a ir el balón Tiene un pequeño hueco en ese lateral del campo ¡Ojo que la puede poner! ¡Ojito que están concediendo demasiado espacio a la presión! ¡Ojito que no suelta el balón! La roba y evita que la jugada vaya más Solo 15 minutos para el final del tiempo reglamentario La Real hace circular el balón en zona peligrosa Balón para Merino Ollarzabal recibe Se hace con el balón en zona de ataque Bloquea la trayectoria Estamos cerca del final del partido Y la Real Sociedad Sigue teniendo la victoria en su mano A ver, ya solo queda aguantar unos minutos más Este 1-0 y se acabó Seguro que se están lamentando ahora mismo De no haber cerrado el partido antes Pero, en fin, esto es el fútbol ¡Puede colgarla al área! ¡Ojo al disparo! ¡Meguda parada! ¡Espectacular! Parece que en ambos equipos Realizarán cambios en sus filas La va a poner en el centro Kurna Desarticula la jugada con un robo de balón Graoré ¡Balón para Merino! Buena posición para el centro Sigue ganando Metro A ver qué hace ahora Sigue con el balón Será mejor que piense rápido ¡Magnífica intervención! Esa parada les permite seguir a un montón de distancia Si finalmente empatan Habrá sido crucial Y ya está preparado el cambio Final del partido Lo han intentado todo Pero han perdido El primer partido El inaugural de la fase de grupo Todavía se puede mantener la calma Que esto solo está empezando Pero sí Perder de primeras es todo un varapalo Y les va a costar remontar en los próximos partidos No creo que nadie pueda decir Que ha jugado malo Aquí el autor del gol de la victoria Es un jugador que puede desequilibrar un partido En una sola jugada Y hoy lo ha demostrado Es un jugador que puede desequilibrar un partido Gracias.